En 1866, España se posesionaría de las Islas de Chincha, emporio del guano peruano. El argumento, un impago del Perú por la independencia, según lo prescrito en la capitulación de Ayacucho. Ante tal agresión a nuestra soberanía, el general Mariano Ignacio Prado, jefe supremo del Perú, dijo ¿Queréis que salve a la República? La salvaré. Si nuestros esfuerzos no bastan, nos hundiremos en el abismo, pero en un abismo de gloria. El patriotismo de las fuerzas peruanas y de nuestros aliados resultó triunfante, cuando a las 5 de la tarde del 2 de mayo de 1866, la escuadra española se retiró de la Bahía del Callao, aceptando su derrota. La heroicidad se encumbró con la ofrenda de vida de José Galpense Gúsquiza, ministro de guerra, junto a los patriotas Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres, Lizardo Montero y a sus aguerridos soldados. Así, la Segunda Guerra de la Independencia, conducida personal y valerosamente por Mariano Ignacio Prado, selló la paz definitiva del Perú y América Latina con España. 151 aniversario del glorioso combate del 2 de mayo de 1866 y más arriba de 1866 y más arriba del 2 de mayo de 21 facilidad你们 de que senten bien en laירación y pues y más arriba de 25 de mayo del 2 de mayo de 18 y más arriba del 24 mil de mayo de 1866